Hola amigos de YouTube, les saludamos en este día tan especial en donde tengo la oportunidad de poder platicar con uno de nuestros amigos, yo ya lo considero mi amigo, nuestro querido Basu Bandú, quien actualmente es colaborador y voluntario en distintas organizaciones internacionales, como por ejemplo Religiones por la Paz, Arizona Faith Network, Uri, Dama Pada Budismo Zen, es cofundador en la Fraternidad Interespiritual, es mexicano de Tlaxcala y estudió políticas y proyectos sociales y de signo Pisces, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Es correcto todo? Sí, todo es correcto, muchas gracias querida Doña. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar por platicar y conocer un poco algo que yo admiro mucho de ti y que te lo comentaba, es que eres muy joven y desde muy joven has comenzado algo muy importante en temas de espiritualidad. La verdad es que yo veo la juventud ahora y los veo muy perdidos, los veo muy extraviados, como que no saben su propósito de vida y tampoco saben para dónde ir. Entonces, durante esta entrevista me gustaría conocer al líder, pero también me gustaría conocer al hombre, ¿no? A la persona que está detrás del líder. No sé si nos puedes contar, por ejemplo, un poco de tu infancia. ¿Tú tienes hermanos o eres hijo único? Sí, gracias querida Doña. Es muy bonito que tengamos estas conversaciones y gracias por todo el liderazgo que ustedes tienen para poder promover la conversación entre todos los miembros del grupo. Sí. Yo tengo un hermano y entonces solamente somos dos personas. Ok. ¿Es mayor o menor que tú? Es mayor que yo. O sea, que tú eres el chiquito. Sí, yo soy el pequeño. Excelente. Muy bien. ¿Y tus padres a qué se dedican? Sí, a mi papá falleció hace unos dos años y mi mamá se dedica al comercio. Ah, mira. Mucha libertad también con el tema del comercio. De verdad es que yo también soy anfitriona de eso, del comercio. ¿Tienes actualmente 27 años cumplidos? Sí, 27 años. Correcto, ¿verdad? ¿Y a qué edad te interesó por primera vez, por ejemplo, el budismo? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Tienes familia que pertenece al budismo o simplemente fuiste tú el que buscó y se interesó? ¿Cómo fue ese proceso? Conocí el budismo cuando tenía 18 años en Centroamérica, El Salvador. Y por medio de la comunidad budista en El Salvador conecté con las enseñanzas de Buda. Y con el tiempo entonces yo conocí otras expresiones de fe y con el tiempo tuve mi propio discernimiento para encontrar la práctica que yo deseaba practicar para mí mismo. Y entonces decidí practicar el budismo Zen, en la escuela Zen específicamente. Y soy el único budista de mi familia. Todos los demás son católicos y mi esposo es musulmán, pero yo soy el único budista. ¿Y eso cómo lo tomó tu familia? Porque a veces cuando uno decide seguir un camino diferente del que nos enseñaron, digo, creo que sin temor a equivocarnos todos nacimos en un seno católico, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para tu familia, por ejemplo, que tú decidieras elegir el camino diferente del budismo? Sí, al principio existió un poco de incertidumbre de qué es el budismo. Y con el tiempo yo compartí con mis padres qué es el budismo y pudieron comprenderlo un poco mejor, ya que no habían tenido contacto directo anterior con alguien que practicara el budismo. Y entonces no tenían el conocimiento de qué significaba ser budista. Exactamente. Sí, de hecho, no, a veces no es como que tan común, ¿no? El budismo. Entiendo que también es porque es una filosofía muy elevada. Lo poquito que he leído del budismo me parece que es bastante evolucionada, bastante de conciencia. Y creo que a veces los seres humanos como que no entramos todavía en ese nivel de conciencia. Entonces, sí, sí me llama mucho la atención que inclusive tan joven hayas elegido ese camino particularmente, ¿no? ¿Y por qué el budismo? O sea, ¿qué te enamoró, por ejemplo, del budismo? Algo muy curioso es que antes de conocer el budismo, yo conocía un libro que se llama El Dhammapada. Este libro es parte del canon de escrituras llamado Tripitaka o Tipitaka. Es como una compilación de texto y el Dhammapada a mí siempre me había gustado como libro. Lo escuchaba y lo leía y siempre yo tenía una conexión especial con las enseñanzas del Dhammapada. Con el tiempo yo entonces conecté el Dhammapada con el budismo. Y algo también muy curioso es que decidí formar parte del budismo con la comunidad llamada Dhammapada en México. Entonces había como una conexión especial con el libro, con el nombre de la comunidad y con estas enseñanzas. Muy bien. ¿Cómo comenzó tu interés en colaborar con organismos que buscan la paz entre las religiones? Eso es algo que no es común tampoco y sin embargo es algo que también tú, digo, no sé cuánto tiempo lleves en ello, pero creo que mínimo seis años si tienes en todo esto de las organizaciones. ¿Esto se debió a algún tipo de experiencia que te haya movido, que te haya impulsado o simplemente te nació querer hacerlo? Cuando yo tenía dieciocho años, conocí la organización llamada Religiones por la Paz en El Salvador. Una vez estábamos cerca de la iglesia de la Catedral de San Salvador y yo me di cuenta que había líderes de diversas religiones conmemorando el recuerdo y la memoria de Monseñor Romero, quien es un importante constructor de paz en El Salvador. Y entonces yo me di cuenta de cómo este grupo de líderes promovía la armonía. Entonces, con Religiones por la Paz, comencé a conocer y a educarme sobre el diálogo interreligioso y con el tiempo conocí a URI y a otras organizaciones y así comencé. ¡Guau! O sea, te nació al final de cuentas y fue algo como que te llamó. Sí. ¡Qué interesante! Este tipo de labor que tú haces, lo que yo observo, es que uno tiene que aprender a ser muy tolerante, ¿no? Como que la tolerancia es una cualidad que sí o sí debe de existir. ¿Para ti es fácil ser tolerante o te has tenido que esforzar para aprender a ser tolerante? Es una pregunta muy bonita porque parece muy fácil practicar el respeto, la tolerancia, pero sí es algo complicado cuando, por ejemplo, existe conflicto. Por ejemplo, yo como un hombre homosexual he recibido discriminación de algunas iglesias cristianas. Y con ese conflicto y el daño que me han provocado a mí, a veces parece un poco difícil practicar el respeto y tratar de amarlos incluso cuando ellos no nos aman. Pero es algo que me gusta mucho practicar y es algo que valoro mucho del diálogo interreligioso porque nos toca el corazón para poder ser más amorosos, incluso cuando hay situaciones muy difíciles como, por ejemplo, al recibir discriminación de otros, pero amar a aquellos que nos discriminan, a aquellos que incluso nos dañan. Sí, la verdad es que sí, sí es algo que a mí me llama mucho la atención porque en general creo que las religiones tienden a la intolerancia, ¿no? Inclusive vemos que muchas religiones entre sí mismas tienen como esos conflictos, ¿no? Entonces sí, sí me llamaba la atención, por ejemplo, esa parte de cómo la hiciste, ¿no? Para empezar a ser más tolerante o aprender o simplemente, como dices, practicarlo, ¿no? Sí, para mí ha sido importante saber que en cada religión tenemos enseñanzas específicas y únicas que nos toca el corazón y nos permite como aprender a practicar el respeto y el amor, la tolerancia. Por ejemplo, en el budismo, con el ser consciente, como practicar la atención, es una forma en cual tratamos de practicar ese amor. Sí, definitivamente creo que la misma filosofía del budismo ayuda, ¿no? A practicar como ese amor, estoy de acuerdo con eso. Y en esta labor como voluntario, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor satisfacción? Que este tiempo y que este trabajo, dices, guau, o sea, esto ha sido como mi mayor logro o mi mayor placer de haber hecho. Sí, creo que, por ejemplo, cuando el grupo de jóvenes en México organizamos la fraternidad interespiritual, fue algo muy especial porque surgió de un esfuerzo voluntario, un esfuerzo desde el principio. Y para mí fue algo muy especial ver como jóvenes de diversas religiones, que somos amigos, y iniciamos este grupo, por ejemplo, el proceso de decidir un nombre, de decidir un logo, de decidir cada una de las partes que conforma el grupo, ha sido algo muy satisfactorio, que me ha llenado de mucha motivación y también mucha inspiración saber que existen personas como tú, que tu liderazgo crea esa continuación de esfuerzos y conecta y reconecta nuevamente estos corazones de personas que tratan de hacer algo positivo por el mundo. Eso me motiva mucho. Eso yo lo veo como el mayor logro que he tenido, el conocer personas tan especiales como tú, que promueven y continúan con todo el esfuerzo que han hecho muchas personas y eso es algo muy bonito. Sí, se siente la energía en el grupo, se siente como eso que acabas de describir, como ese corazón, como ese pedacito de corazón que pones para la obra. Sí, se siente un poco y eso mismo pues motiva porque yo creo que esto es algo muy, muy bueno para la humanidad y la misma humanidad lo merece, ¿no? Yo creo que es parte de lo que la misma humanidad merece. No toda la gente es caótica ni tampoco busca el mal. Yo creo que hay muchas más personas que buscan el bien y que a veces no saben cómo hacerlo, pero espacios como estos yo creo que brindan esa oportunidad, ¿no? Para hacer lo mejor que puedes, ¿no? En referente a eso. Sí, exacto. Pero también seguramente hubo cosas que no te gustaron en este proceso. ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha desagradado? ¿O qué te ha decepcionado, por ejemplo, de este proceso? Profunda, porque a veces, por ejemplo, me doy cuenta que puede haber algunas dificultades, como por ejemplo el idioma, para poder conectarnos con la comunidad global y aportar para facilitar eso y creo que ha sido algo que me ha motivado a poder, por ejemplo, hacer más encuentros donde tenemos conversaciones multilingües, cuando las personas hablan su propio idioma y puede haber intérpretes que pueden ayudar a facilitar la comunicación. Creo que este tipo de cosas siempre tienen solución en el camino de la construcción de paz, porque creo que la paz nos motiva a crear, por ejemplo, innovación, a crear construcción conjunta, colaboración. Cuando hay un desafío, siempre encontramos las formas de poder colaborar y solucionarlo. Ok, sí, tienes razón. Creo que el idioma es una de las cosas más complicadas, pero qué padre que lo veas así, ¿no? Que veas, a final de cuentas, soluciones para poder modificar eso, ¿no? Sí. Eso está, está genial. Te ha tocado una labor muy fuerte en México de paz y unión con la diversidad religiosa. ¿Qué tan complicado ha sido esto? ¿Qué tan complicado es que la gente de diferentes religiones acepten colaborar o unirse a proyectos como estos? He encontrado, y me he decepcionado algunas veces de que he encontrado comunidades religiosas que están en contra del diálogo interreligioso. ¡Guau! Como algo contrario a la fe que ellos practican. Para mí es muy doloroso porque creo que las intenciones del diálogo es lo más noble en cuanto a amar, a escuchar, a aprender y a respetar. Pero eso a veces a mí me decepciona, pero también me pone a pensar cómo podemos hacer más inclusivo los espacios de diálogo interreligioso para que todos se sientan bienvenidos y nadie se sienta que es algo negativo o algo que no es parte de lo que practican. Es decir, que todas las comunidades sepan que tienen un espacio y tienen un hogar en el diálogo interreligioso. Por ejemplo, hay comunidades muy específicas que incluso prohíben, me ha tocado que han prohibido a sus miembros participar de encuentros interreligiosos. ¡Guau! Ya que dicen que es algo negativo, pero incluso con familia lo he encontrado, que a veces lo ven como no algo positivo, o incluso lo llaman como parte del apocalipsis o parte de lo que se cree que es como el fin de los tiempos, el que las religiones tienen diálogo. Para mí eso me genera un poco de tristeza porque entonces la reivindicación de lo que es la religión es algo muy importante que nosotros estamos haciendo, reivindicar que la religión es para el amor, para el respeto y no solamente para el fanatismo y el conflicto. Creo que damos una respuesta importante en estos tiempos cuando hay muchas organizaciones religiosas que tratan de sectarizar y fanatizar a muchas personas y a polarizar. Y nosotros damos una respuesta de armonía y de amor. ¡Qué fuerte! Nunca me imagino. A veces hay videos también en YouTube que puedes encontrar que hablan mal sobre, por ejemplo, sobre Uri o sobre encuentros interreligiosos o cuando el Papa se reúne con otras religiones y es algo muy triste. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y el budismo cree en un fin del mundo? No creo. Creo que porque tiene una concepción muy específica sobre qué es la vida. No se cree que hay como un cielo y un infierno, por ejemplo. Entonces es muy diferente al judaísmo, cristianismo e islam en ese sentido. Creo que se enfoca en el presente, en la terminación del sufrimiento. ¿Parte de tu ministerio se podría decir que ha sido también trabajar por la conciencia sobre la diversidad sexual? Sí. Sí, porque ha sido parte de mi interseccionalidad. Cuando, por ejemplo, yo conocí el grupo interreligioso, me di cuenta que había muchas comunidades religiosas que apoyan nuestra identidad, que nos aman y nos integran en la comunidad. También me di cuenta que era posible que tanto los grupos que no están de acuerdo con la diversidad y los grupos que apoyan la integración pueden convivir armónicamente en grupos interreligiosos. Porque algo interreligioso es como el espacio donde tratamos de respetar todo, todas las creencias, todas las posturas y encontrar armonía. Entonces, creo que parte de mi llamado también ha sido que con mi interseccionalidad de la diversidad sexual pueda yo también encontrar armonía. Porque igual a veces las religiones han sido socialmente vistas como la forma que discrimina más nuestra diversidad. Pero habemos muchas otras religiones que somos integrales e inclusivas. Exactamente. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Cómo fue para ti y para tus padres el proceso de tu orientación sexual? Por ejemplo, ellos se dieron cuenta o tú, como muchos, tuviste que ir y decirles, mamá, papá, mi orientación sexual es esta. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo tuve que decirles a mis padres, decirles cuál es mi orientación sexual. Y pues fue un proceso muy profundo para ellos de pensar, de entenderlo, de educación también, porque eso faltaba mucho en la sociedad en la que yo crecí. Había mucho prejuicio de qué es homosexual y qué es la diversidad sexual en general. Entonces, creo que eso fue un proceso que todavía sigue en proceso de poder educarnos y comprender qué es la diversidad sexual. Había mucho prejuicio y también a veces por parte de conceptos y prejuicios religiosos. Y también lo veo como una oportunidad que tenemos todas las religiones de tratar de amar y educarnos en este tema. Claro. Es que es bien interesante todo esto que mencionas porque hace algunos años yo también me metí mucho a la educación sexual porque, como bien dices, es algo que nadie nos enseña. Y tienes muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que en un tiempo tomé un diplomado de educación sexual, aprendí muchas cosas. Una cosa que fue impresionante en un taller que nos dieron en ese diplomado, precisamente de religión y sexualidad. nos pusieron el original de la Biblia, ¿no? Como fue escrito y después nos ponían las traducciones. Entonces, una de las cosas que decían es que para los griegos hay tres formas de decir amor, que era ágape, eros, el ágape era el de amor a Dios y filos. Filos era el amor de amigo, ¿no? Entonces, no sé si tú sepas que en la Biblia hay un relato de una pareja homosexual, de David y Jonathan. Sí, es verdad. Y es con lo que mucha gente de repente ataca a la iglesia porque dice, pero ¿cómo prohíbes y cómo atacas y cómo dices cuando en la misma Biblia hay un relato, ¿no? Bastante largo de un amor homosexual. Entonces, ahí nos explicaban que el verdadero relato original hablaba de un amor eros, no hablaba de un amor filos, como dicen, de que, ah, es que era mi mejor amigo, ¿no? Que decían que era eso. Decían, no, la palabra que utilizan para mostrar ese amor es eros, lo cual quiere decir que ellos estaban enamorados y ellos se casaron, porque ahí se relata un ritual de unión, ¿no? Este, de ellos. Entonces, para mí eso fue bastante interesante y bastante fuerte, porque decía yo, ¿cómo es que si no hay ningún fundamento para, pues para atacar, ¿no? La diversidad sexual, ¿cómo es? O sea, definitivamente creo que en ninguna religión nunca ha habido Dios, alguien que diga, esto es malo y esto no debe de ser así, ¿no? Sí. Y como tú explicaste, puede ser a veces muy, muy fuerte y muy doloroso cuando las religiones usan la fe para discriminar. Es muy complicado y a veces siento que no hay una respuesta absoluta. Siento que el amor puede ser esa respuesta, puede ser una alternativa de respuesta. Pero a veces durante el trabajo que tenemos de poder conectar con diversas comunidades, me doy cuenta que hay muchas, muchas organizaciones y comunidades que van a encontrar y siempre quiero encontrar una forma y formas de poder generar juntos amor y encontrar armonía en ese sentido. Puede ser complicado, creo que el amor puede ser una de las respuestas, una alternativa. Claro, 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 claro. Y en tu religión, finalmente, en el budismo, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, tú encontraste una buena aceptación. Con respecto a tu orientación. Sí. En general, en el budismo no existe ningún tipo de escrituras que esté en contra de la diversidad. Diversidad de todo tipo. Porque yo creo que es lo opuesto. El budismo valora y aprecia la diversidad. Hay parte de las escrituras del Dhammapada específicamente que menciona que el propósito que tenemos es encontrar nuestro propio camino y entregarnos a él con cuerpo y corazón. Y creo que eso es una forma en la cual el budismo trata de decir que cada uno tiene su forma única y que no hay que tratar de repetir o replicar lo que, por ejemplo, tu compañero budista está haciendo. Sino que tienes que encontrar tu propia forma. Tu forma en la cual quieres vivir y quieres cumplir tus propósitos. Es un camino muy auténtico entonces, ¿no? Sí, muy personal. Sí. Guau. Entonces, nunca te han limitado a nada. Tú puedes avanzar en todo tu proceso y servir y no hay una limitación por tu orientación sexual. Exactamente. Y hay muchas personas que son ordenadas, completamente ordenadas, que son parte de la diversidad sexual. Excelente. Entonces, es muy bueno saberlo. ¿El budismo cree en la reencarnación y el karma? Sí, depende también de qué tipo de budista estás hablando. Como te comentaba, a veces existe entonces esa motivación de que cada persona pueda encontrar su propio camino. Entonces, hay budistas que creen en la reencarnación. Pero hay budistas que tratan de mejor entonces enfocarse en el momento presente y no pensar en lo que viene después. El karma, por ejemplo, sí es un concepto que tenemos en común y que puedes entonces definirlo como la causa y el efecto. Todo lo que hacemos tiene una causa y va a tener un efecto. Entonces, creo que el karma es algo muy fundamental para poder tratar de comprender el budismo. Ya que, por ejemplo, no existe el concepto de pecado, el pecado que existe en el cristianismo. Claro. No hay un Dios que te dice y te castiga por algo, sino que todo tiene una consecuencia, todo lo que haces. Pero de manera como natural, como eterna. En cierta forma, pues es una conciencia de responsabilidad, ¿no? Exactamente, sí, de responsabilidad. Eso es una de las cosas que más me encanta de todo esto, porque siento que definitivamente responsabilizar a los externos es como quitarte también tu poder interno, ¿no? Exactamente, sí. Uno mismo puede tomar decisiones y hacer las cosas bien, ¿no? Y que todo fluya de manera correcta, ¿no? Eso es muy bonito como lo estás explicando, ¿sí? Tener la propia decisión. Exactamente. En el 2020 tomas la decisión importante de casarte, ¿no? Sí. No solamente con un hombre, sino también con alguien de una religión distinta a la tuya. ¿Cómo se conocieron y cómo comulgaron sus diferentes religiones? Nos conocimos en el diálogo interreligioso, practicando con diversas organizaciones el diálogo. Y mi esposo practica el islam y él como musulmán, por ejemplo, tiene formas de ver la vida específicas y a veces diferentes o completamente diferentes a las que yo lo veo. Somos diferentes religiones. Pero para mí fue desde el principio, desde que nos conocimos y conformamos una comunicación, para mí fue muy fundamental saber que podía existir amor entre personas que somos diferentes y a veces creemos diferentes. Para mí ha sido muy especial eso. Y cuando decidimos casarnos, por ejemplo, fue también como parte de este mutuo aprendizaje que tenemos. Porque a veces veo que todo el tiempo yo estoy aprendiendo. Mi práctica espiritual está a veces limitada por mis conceptos, por mi forma de ver la vida. Pero cuando yo comparto o escucho la práctica de mi esposo, como mi mente se expande a comprender un poco diferente y comprender de una manera más amplia la vida. Y para mí eso es especial. Eso es lo que hemos tenido. Sí, te pregunto esto porque en las relaciones de pareja el factor religión muchas veces es un factor muy fuerte. ¿No? Sí. Pues a mí me toca, por ejemplo, con mis alumnas que cuando toman, por ejemplo, la decisión de practicar la Wicca, pues no falta, ¿no? La relación que se rompe, los divorcios llegan, ¿no? O sea, es fuerte porque a veces pues chocan las creencias, ¿no? Y hay como ese confrontamiento, ¿no? Entonces ahora ustedes, digo, al principio pues yo sé que está el enamoramiento y parece que no vemos nada. Pero ahora que ustedes ya llevan dos años, ¿sigue todavía esa amistad, ese respeto, esa tolerancia entre ustedes de creer cosas distintas? ¿Sigue prevaleciendo el amor a pesar de ser diferentes en cuanto a religión? Sí, claro que sí y eso es algo muy especial para mí porque no solamente la fe, sino que lo que pasa es que a veces la fe también nos interpreta cómo vivir, qué decisiones tomar en la vida y el ver que tal vez tenemos interpretaciones distintas, pero tratamos de encontrar un punto en común. Por ejemplo, el Islam tiene festividades o momentos de conmemoración muy importantes, como por ejemplo el mes de ayuno de Ramadán, donde las personas ayunan durante el día. Y para mí ha sido importante aprender de esto. Y incluso cuando yo no estoy practicando el ayuno, pero ser consciente de que la otra persona lo está practicando, de que mi esposo lo está haciendo. Es bonito aprender todo el tiempo de esa forma. Tomaste la decisión de irte de tu país. ¿Eso fue difícil para ti? ¿Ha resultado complicado tener que vivir lejos de México? Sí, por la familia, porque la familia siempre ha sido muy importante. Y los extraño, extraño a mi mamá mucho, pero estamos también aquí con la familia, la otra parte de la familia. La otra parte de la familia. Sí. Si no te hubieras dedicado a la labor religiosa, ¿qué te hubiera gustado ser? Es una buena pregunta. La otra realidad. ¿Qué pasaría si no me hubiera dedicado? ¿Qué pasaría si esto no te hubiera encontrado? ¿Cómo te imaginas que sería hoy la vida de Basú? Me encanta esa pregunta porque me pone mucho a pensar. Creo que, por ejemplo, me hubiera gustado servir en algo político. También por la paz, porque creo que también hay mucho conflicto en la política. Sí. Como siempre he sentido esa conexión por la paz, como verlo como algo muy importante. Porque creo que si hay mucho conflicto a veces, como he sido testigo del conflicto que existe entre la política y la religión. Sí. Y lo he visto como algo muy necesario y algo a lo que me quiero dedicar. Creo que entonces me dedicaría tal vez a algo como diplomacia o algo que pueda servir para construir paz. En la política, sí. Yo sí te siento como que hay una faceta de ti como de presidente o algo así. Gracias. Es porque en México específicamente, ¿verdad? Hay un conflicto. Todo el tiempo están luchando. Sí, 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 sí. No sé si es Latinoamérica o es México, pero somos gente muy complicada, ¿verdad? Hay muchos temas. Yo una vez me ponía a pensar, Duin, que ¿por qué no hay ningún candidato político que invite a otros candidatos para compartir juntos? Y saber que tienen el mismo propósito de construir algo bueno, pero no luchar, como desprestigiarse unos a otros. Creo que eso es a lo que me dedicaría. Eso pasa mucho también en la religión. Por eso yo a veces lo veo que el diálogo interreligioso o lo que estamos haciendo con las religiones se puede trasladar a otras esferas de la vida social, como la política, como incluso los negocios. También a veces hay conflictos entre las corporaciones y las personas de negocios. Es que sabes que yo creo que también a lo mejor el problema está en que al ser nosotros países tercermontistas generamos mucha competencia, ¿no? Aquí el mejor, el que más destaca, el que se pone abusado, ¿no? Es el que termina como que logrando tener su supervivencia asegurada. Entonces siento que al final ese es el problema, que competimos, nos negamos la posibilidad de ser amigos porque estamos compitiendo por la gente y estamos compitiendo por eso. Ese es bien complicado, la verdad, como a veces superarlo, porque sí estamos constantemente compitiendo. Hay una frase en México que es muy negativa porque creo que dice el que no transa, no avanza. Ay, sí, eso es muy feo. Sí. Y a mí para la mexicana no me define. Exacto, sí. Sí. Sí, es muy feo eso. No, no, sí hay muchos mexicanos que creo que eso no nos define, pero también es una realidad de nuestro país. Eso es cierto. ¿Consideras, Bazú, que tú tienes una misión? Sí, creo que la estoy descubriendo cada día porque todo el tiempo me pongo a, me aprendo nuevas cosas y creo que voy como definiendo poquito a poquito un poco más la misión que tengo. Lo veo muy definido en la construcción de paz, es lo que yo quiero, es como la misión que yo quiero. Pero poquito a poquito se va definiendo cómo hacerlo. Sí, a mí me pasó que cuando comencé con todo esto yo no tenía claro una misión. Como bien dices, en el paso del tiempo como que vas definiendo la misión. Y yo creo que yo tuve clara la misión después de 20 años. La verdad es que por pura intuición seguía el camino hasta que llegó un punto en el que entendí que era una misión, ¿no? Y a lo mejor es lo que también te está pasando a ti. Sí, poco a poquito. Sí, tratar de encontrar, porque cuando veo la construcción de paz es muy amplia la construcción de paz. Pero poco a poquito saber cómo hacerlo, de qué forma. Entonces estoy siempre aprendiendo eso. Es cierto. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Wow, esa pregunta es muy, muy bonita. Sí, es una pregunta muy profunda. ¿Cómo nos gustaría? Creo que me gustaría que me vieran como un buen amigo. Saber que tuve las mejores intenciones de ser el amigo y creo que esa sería la forma en que me gustaría que me recordaran. Como un buen amigo. Sí, como un buen amigo. De todos, ¿no? Sí. Qué hermoso. Y finalmente, si una persona de la que nos está mirando le gustaría seguir el camino budista, así como tú lo comenzaste, ¿tú qué les recomendarías? ¿Cómo consideras que una persona se puede acercar correctamente? ¿Cuál serían como sus primeros pasos que tendría que dar? Yo creo que algo que yo recomendaría sería la práctica de meditación. Creo que la meditación es algo que nos conecta en el budismo a todas las escuelas. De tratar de entonces comprender nuestra vida, comprender nuestra respiración. Comenzamos por eso en el Zen, de comprender cómo respiramos, la forma en que somos conscientes cuando inhalamos, cuando exhalamos. Y a partir de eso, ser conscientes de nuestra vida. Creo entonces que yo recomendaría, invitaría a que pudieran tener la experiencia de practicar meditación. Con cualquier comunidad, hay muchas comunidades que practican meditación, no solamente la comunidad budista, la comunidad hindú, y también otras comunidades cristianas incluso. Creo que yo invitaría a que con la meditación pudieran tratar de encontrar su camino, su propio camino. Porque el budismo nos invita a eso, a tratar de encontrar nuestro propio camino. Y creo que es la forma en la que yo invitaría. Entonces, si alguien quisiera acercarse al budismo, ¿no propiamente es que tenga que pertenecer a una escuela? O sea, ¿lo puede hacer de manera individual? Sí, puede ser de manera individual. Por ejemplo, el buscar el canon, la compilación de libros Tripitaka o Tipitaka. O también hay muchos autores, monjes, budistas, que tienen libros de poder tratar de enseñar qué es la enseñanza budista. A la enseñanza budista la llamamos el Dharma. El Dharma se define como la enseñanza o el camino. Entonces, para comprender el Dharma hay comunidades que pueden apoyarte. También hay libros. Y la práctica de meditación yo creo que es parte de comprender el Dharma. Es como lo primordial desde mi experiencia. Muy bien. Sí. Y para ser monje budista se necesita mucho tiempo. Depende de cada comunidad. Eres este monje, ¿no? Depende de cada comunidad. Hay comunidades que te permiten serlo a edad muy temprana. Incluso durante la niñez puedes tomar los votos. Pero hay otras comunidades que no tienen monjes, que son laicos todos. Entonces, depende mucho de la comunidad. Excelente. Sí. Muy bien. Pues, ¿algo que nos quieras decir finalmente, Basu? Bueno, pues, que siento mucho aprecio, mucho amor y cariño por estas hermosas entrevistas que tú has tenido la iniciativa de hacerlo porque nos permite conocernos mejor todos. Y tienes preguntas muy, muy bonitas que has hecho. Me encanta porque me permite también autorreflexionar de mi propia vida. Y como lo dijiste al principio, de conocer más allá de la persona, como más interno y más personal. Solamente eso, agradecer por tu liderazgo que tienes y la inspiración que nos das a todos nosotros de saber que hay líderes religiosos que creen en el amor y la paz. Gracias, Duin. Sí, definitivamente. Eso es algo que, no sé si por karma o dharma me tocó. Pero inclusive el nombre de Duin significa amor. Es el nombre de un dios galés. Es muy bueno. Que significa dios del amor. Entonces, sí, creo que desde que elegí mi nombre mágico, elegí aprender este camino. Y pues autotransformarme y también colaborar en todo aquello que vibra en el amor, ¿no? Creo que como seres humanos. Pues yo también te agradezco mucho este tiempo, Basu, y esta pequeña entrevista. Me da mucho gusto que las preguntas te hayan gustado, ¿verdad? Sí, creo que es importante un acercamiento más humano a las personas. Yo estoy segura que también en temas intelectuales debes de tener mucho conocimiento. Pero creo que también era importante conocer ese aspecto humano y noble que existe en ti. Muchas gracias. Sí, yo lo veo, como tú lo explicaste, lo veo como muy conectado el tener el amor con el conocimiento. A veces el budismo nos enseña de que el conocimiento no es útil si no hay amor. Sí, porque como la interconexión que existe entre el amor y el conocimiento. Así es, sí, es algo que también nosotros creemos y profesamos. De hecho, consideramos que si el conocimiento no cambia tus acciones, pues es como que no existe ese conocimiento, ¿no? Sí. Entonces es algo que sí es muy cierto. Entre más conocimiento tenemos, creo que mejores seres humanos debemos de ser. Sí. Sí.